El gobierno no a darle trabajo a la gente, a bajarle el sueldo a los jubilados. Para protestar en contra de la reforma previsional que afecta considerablemente nuestros salarios y que paulatinamente va deteriorando nuestro poder adquisitivo. Hay una gran pérdida del Estado, los recursos fiscales y la gente, todos, trabajadores y jubilados, terminamos pagando la fiesta de los ricos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!